No, primero quiero ver Reels. Si me saben la mitad de las cosas que me salían cuando estaba en lo de Nano, me cancelan de por vida. A ver, ahí les comparto. Con correa. No, no, no me ha calado. Pero mirá, mirá. Ay, lo hizo. Enllanta directamente. Lo hizo concha, con correa, ¿no? No, 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 no. Salí, salí, salí. Ese es lo que he mandado yo. Bueno, ya te vas a cambiar. Te puso raro el parati, ¿no? Sí, está bastante rarito. Tremenda gamba la loca. No, bueno, ¿qué estoy viendo? Dramatizando en el grupo. Amigo, soy el único, soy el único que le salen todos. Momento risas. Se lo ha ido. No, pobre Cato. No, pobre Cato. Voy bien a un lado. No, no. 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 ¡No, no! El mandillo, amigo. El campeonato de nosotros, vamos. ¡Quiero que…! ¡Quiero que…! ¡Halala Chuchu! Adelante, adelante, adelante. ¿Y qué es lo que hay que decir? No sé, voy a decir lo que se te salga. No, descalificado. ¿Que suele? Lo probé en off y… ... no 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 claramente no. ¡Qué le dije! Las horas más lindas… ¡La cara! Yo es Juaco jugando al Valerant. Ay, hermoso esta, esto es hermoso ¿Tiene novio usted? Novio no, y no me interesa tener novio No soy homosexual Novia, novia Novia tampoco Novia tampoco, pero sí soy hetero Ah Pero usted se levanta un día, por ejemplo No, tampoco tan así Claro, pero usted Pero Chuchu, él es vegueta igual, ¿eh? Vegueta Pará Sí, sí, con papi crepe Usted se levanta y ¿qué hace? Entreno Ojo ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora de repente cambió rotundamente lo que me está mostrando? ¿Qué es esto? Sí, no, ahora es beboteo Para mí es tan malo, o sea ¿Qué le hay que grabarme, boludo, cuando? ¿Qué le hay que grabarme sin mi consentimiento? Uh, banco estas, ¿eh? Banco Banco Amigo, si yo pudiera conseguir una de estas Si pudiera conseguir una de estas La tipo oficial No, no Es tipo como la que tiene Grefg Claro, pero ¿cómo las traigo hasta acá? Jotita, explícame ¡Után gol! La cabeza A caribeño igual Estamos a caribeño, sí Cuando se me monta frenoí a hacer ler Ah, güey ¿Qué es ese sol, Pérez? No, no Leo Messi ¿Qué? Felicitas, Gleani No, no, no Felicitas, Gleani No, no, este lo vi Este lo vi, este lo vi Lo vi, lo vi Es el gordo jugando a la pelota, boludo ¿Por qué no cierran el orto un poco, pelotudos? Ay, no, mira lo que es eso Muy bonita Ay, me muero No Qué lindo Ay, no puede ser Qué belleza Amigo, muy linda Amigo, ¿por qué mi gato no suena así? Ay, no Es vecta, tía No, no Mira cómo se va No, 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 amigo Videos 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 que se pueden sentir, ¿eh? Sí Ay, pati corto Pati corto Puta vida Yo cuando le reporto a Joaco Están buenísimos Nosotros cuando le reportamos a Cono Están unas mierdas ustedes No, amigo, está buenazo esto Sí Amigo, está igual Tan real Tan real Amigo, está re bien hecho Ahí está God, ¿eh? La cena, amigo Antes No El gordo no pierde, güey Rompele Amigo, literal Pero literal Yo cuando empiezo a enojarme con mi novio Pero él comienza a ser tante No, soy yo Para hacer una enojar más No Ay, cómo te cae el ferro No, hija de puta Frená la concha a tu hermana Pero, ¿por qué no frenó? ¿Qué es eso? Qué lindo Ay, mi amor Viven pocos años Y se mueren re feo No El boludo, le dicen ¿Quién taraz? Eso está buenísimo, amigo Se lo vi Es buenardo, amigo Es buenísimo Sí, pero mirá Mirá cómo hace fuego Pues yo soy Yo Aún es la cosa por la cual No me gusta hacer asado Porque soy madera con el fuego No, pero mirá eso Esto es bien deporteño Hacer el asado con carbón Dios ¿A mi papá le llegaba a hacer un asado con carbón? Te lo tiran por la cabeza ¿Con qué lo hace, boluda? Con leña Aprendan a aprender juegos Son dos alternativas Son dos alternativas No, 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 no Escúchame, se abre el carbón El asado se hace con leña La leña quemada Ambas dan un gustito distinto No, 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 no No, no, no Ay No, no Mató a alguien No, no, no ¡No! ¡No! Bueno, ya sé bien lo que tengo que hacer en junio El auto recién lavado, amigo Este es espectacular Este es espectacular, amigo ¿Y? Ay, chiquitita ¿Y ahora? Ay, viene Terremoto No puede ser No puede ser, amigo No puede ser Solo son zapatos No ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Uniter status Eh Estatunis ¿Estatunis? ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Estados Unidos Estabe Unides Estabe Unides Inclusivo Sí Sorry ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Nueva York No, no, no Está bien Amigo al lado ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Lady Algo así Esperando ¿Eh? Lady Pero bien Pero algo como Lady Algo así Lady ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Eh, estadunense 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 ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Eh Eh ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? Amigo, uno tiene que decirlo United States Vamos, piba ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? United Stan ¿Eh? United Stan Repite United Stan United Stan United Stan Hermoso Pelota que abre para Nani La tira larga Nani Pelota para ¿Este lo escuchaste este relato? No ¿Nunca escucharon el relato este? Molina, molina para La gente ataca Ataca Arreaguado Golazo, bolazo Golazo Cuando se te mete un bicho en la boca, boludo ¿Pero qué le pasó al tiempo? La tira larga Nani Molina para La gente ataca Ataca Arreaguado Arreaguado Va, habilita No, 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 no No, no, no Era obvio, Chucho Era obvio ¡Qué domada! La cara, la cara Ay, qué lindas que son, por dios La cara de asco que le hizo Y sentar a Sabi en cualquier momento eso Amigo, qué asquerosa, por favor Ay, amigo, lo descansó, pero muy salvado Chokepoke Cochochocho Charimunchi Me vas a atacar Chicupi Wow Chiquipuqui Estadote a la vida ¿Qué tipo tiene unos huevos? ¿Qué veo? ¿Qué tipo tiene unos huevos? 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 ¿Qué tipo tiene unos huevos?